Se cumple la segunda función del ciclo Cine Reposera que organiza obras sanitarias de acá de Villa Mercedes junto al Cine Club Silla Negra y la Hora Mágica del Festival Nacional de Cortos. Vamos a ver Pesadilla, la primera de Wes Craven, así que muy ansioso, la convocatoria siempre es interesante, viene mucha gente, ya pasamos algo de cine clásico y vamos a estar hasta que termine la temporada, hasta finales de febrero. Uno se da cuenta que la gente necesita estos espectáculos, diferentes cosas artísticas, en este caso del cine, así que bueno, muy contentos de formar parte de esto, de que la gente pueda tener estas posibilidades. Hay servicios de fast food, gastronomía, así que accesible para que la gente pueda quedarse aquí dentro del predio y disfrutar de tomar mate o algo fresco. Esta, bueno, era la premisa que queríamos tener y bueno, por suerte la vamos sosteniendo, la gente nos está acompañando, así que fantástico, estamos muy contentos. ¿Cómo se hace la elección de las películas? Lo consensuamos entre Franco Funes, que es del Cire Club La Silla Negra, Jeremías Pereira, que es el organizador y es parte de acá de Hora Sanitaria, y bueno, yo también. Tiramos más o menos los 20 títulos y de ahí fuimos haciendo, bueno, una selección final. ¿Días y horario que se va a seguir repitiendo esto? Continuaremos todos los miércoles hasta que termine el verano, a partir de las 20.30. Bueno, y bien baja el sol, da un poquito ya de oscuridad para la pantalla. Play. 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 Play.